Hey yo papi, pero que es lo que? Primeramente, Codio Victor en la tienda de Fortnite Obviamente, obviously, very entertainment Mi ingles esta como el vecino Bien malo Pero entonces yo en un poquito de rueda Es un ventilador que no se cae Le sigo diciendo que se cae y no se cae Pero nunca me hace caso Estamos en una serie que pienso hacer nueva Me dicen si les gusta Si les entretenme The series Es de GTA Live GTA 5 Live Así le llamare Y espero que les guste un montonazo Ya tengo unos cuantos de episodio hecho Si quieren que lo suba y quede directo mas adelante No olviden dejar su like Decenmelo en los comentarios también Si tienen algún servidor que creen que es bastante bueno Y que me debería unir en GTA 5 Mods O GTA 5 Menú, lo que sea Díganmelo Ahora si Muchísimas gracias Pronto para Fortnite Tranquilos Y... Que empiece el video Por otro lado Por otro lado Más información no vamos a estar corriendo todo el puto tiempo esto es tan real que hay que comer y todo no me lo creo, ¿verdad? tenemos carro lo primerito que hay que hacer es buscar un trabajo lo que vi es en el job center ahí es donde vamos, directito para poder coger dinero parece ser super super realista este server, esperemos mi vida, eh digo que algo está yendo bien y boom esto es un dealer acá de carro barato vamos a ver si podemos comprar alguno no tenemos ni por un chicle es que no sé dónde está el dinero que se fue, ¿verdad? ok, esto es lo que tengo en el banco, lo acabo de ver estoy viendo lo que voy a hacer y... dentro de aquí es 3 gramos de explosión esto es como funciona el problema es donde puedo conseguir esos 50 y pico mire los quiero sacar y comprarme un carro o una pistola no sé si este terminará siendo tan entretenido si sé que se pondrán más entretenidos si yo vaya aprendiendo y vaya viendo las cosas que se pueden hacer como tal si ves voy a sacar eh... ¿cuántos que costaba? ya sabes que lo voy a dejar ahí solo voy a sacar 2.000 2.000 si no me equivoco ya tengo aquí 2.000 cash ok y ando en una moto que me puedo matar así que ya por ahí vamos mal con 2.000 cash voy a comprar 4 aguas y dos panes ya nos quedamos con 120 pesos menos wow si quieren que haga directo esto creo que puede ser bastante entretenido solo digámalo y lo rey tiene un carro por ahí uff ¿cómo podemos triplicar nuestro money? es lo que podemos hacer ir a una armería y comprando un arma el tema que quiero es que me salte entre los otros es que la licencia sola para tener arma cuesta 10.000 demasiado si ves no se puede y tengo pan y la aguña yeah but their cars are and they suck where can I get that ok so me dijo que con 35.000 me puedo comprar un charger o sea el que vimos aquí arriba y es mío así que es lo que vamos a hacer primeramente hay que ir a un banco y segundo llevando un carro de algún lugar no me he dado cuenta y esto es un banco que hay que aceptar eso me acaba de pasar 37 vamos a sacar si me matan te lo juro que renuncio ahora sería ese mismo el que estuviéramos comprando creo ahí veremos si nos gusta otro y puedo comprarlo pues lo compré punto no me pare ningún poli please lo último que necesito si esto es lo que tenía ese tipo ay dios ok ya este es el dealer mejorcito creo pablito escobar carros adentro carros adentro de un lugar y están tapados vale podemos este cual no y podemos el primerito que creo que este que tiene a todo el mundo así que me voy con este ya ya lo tenemos ya ok aquí es donde se venden los carros ok en un locks your car locks and un locks vamos a probar eso rapidito coño que no funciona conmigo guay lo único que me va a costar demasiado si alguien me lo choca ya fuera del rompo y tal ahora como que vale la pena manejar con más cuidado ya lo único que no me gusta es que no estoy trabajando y estoy recibiendo el dinero me gustaría hacer algo ya dejar paquetes vamos a ir ahí un momentito y si no a escoger un trabajo que me puede morir que ahí voy a customizar el carro pero es que soy tonto bro si lo que tengo es que comprarme la licencia de arma voy a customizar que carro que a estos parecen ni le funciona el seguro me la pueden robar no puedo poner dinero esto chicos recuerden que a los 2000 subs enseño mi auto ahora que he estado en mi auto de fantasía enseño el real una pistola 25.000 are you fucking killing me más cheto aunque sea que me voy a poner dinero a ver si sé que se ve raro ahora como el cambio de micrófono y tal pero bueno quería explicar que estoy matando el punto de la serie esta serie la voy a intentar hacer en directo igual subir episodios así pero intentaré estar al día para subirla como tal en directo porque es que hay demasiadas es decir esto son horas de footage o de videos gastadas porque las estoy reduciendo en 9-10 minutos y ya debo dos horas reduciendo y las reducí en 9-10 minutos y son dos horas que pasan 400.000 millones de cosas entonces por eso me gustaría hacerlo mucho más en directo nos divertiríamos más y sé que ustedes lo apreciarían un montón más así que después de esto vamos a quedar en un día seguro en Instagram lo más probable para hacer directo y que estemos la mayoría de gente aquí diciendo mirando y comentando y haciendo un montón de cosas sí quiero decir que falta una segunda parte que es la que estoy ahora escribiendo el tipo este y es que consigo un trabajo vendiendo una puta locura loco 40.000 50.000 me pagan por hacer lo que tengo que hacer una pasada del server pero lo quiero hacer todo esto en directo así que diganme ustedes si lo aprueban si no para cuando quedamos si les gustó y pues ahora sí código vector en la tienda de Fortnite muchísimas gracias a las 792 personas y bye bye y sorry por ser inactivo con cojo ya